hola gente bonita un saludito donde quiera que se encuentren bueno en esta ocasión se me antojaron unos muffins pero ahí no tenía muchos ingredientes para prepararlos desde desde principio a fin así que aquí tengo esta bolsita que que tenemos ahí que compramos en la tienda son de unos muffins como ustedes ve ahí eso nos es el paquetito que vamos a utilizar este es bien fácil de preparar solamente lleva leche si ustedes leen acá dice just add milk que significa solo agrega leche y la cantidad de leche que esto requiere pues es simplemente media taza de leche ahí está si ustedes ven aquí dice ahí o sea media taza de leche así que pero lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar esto y también aquí tengo una bolsita de cómo se llamarían a esto esto se llama berry mary o sea que trae diferentes frutos rojos que trae black berries blueberries raspberries en strawberries strawberries es fresa raspberries sería bueno no sé cómo llamarles discúlpenme los nombres en español no sé yo los aprendí en inglés así que y también de donde yo soy no miramos bueno no yo no conocí todas estas frutas conocí la fresa la la mora le llamamos esta esto creo que son arándanos creo que arándanos y también estas otras frutas nuestro no me acuerdo cómo se llama pero estas son las raspberries así que voy a utilizar esta bolsita este es congelado así que le voy a después de que ya me hicimos esto con la leche que le vamos a agregar un poco de esto para que al momento de que nuestros mofins estén listos venga con un tipo de de fruta que va a ser esta fruta que vamos a utilizar puesto que ese también el sabor de estos mofins es de wild bear o sea de frutos rojos así que es lo que vamos a utilizar ahorita lo vamos a revolver todo y ahorita le voy a enseñar cómo cómo van a cómo lo vamos a preparar y cómo va a salir entonces lo primero que vamos a hacer aquí tenemos la ahorita donde vamos a echar la bolsita de ingredientes que viene en esta bolsita y vamos a agregar así y si ustedes ven aquí les voy a enseñar aquí trae también frutos rojos pero vienen así como disecados son pedacitos nada más eso lo que le va a dar el sabor a frutos rojos estos mofins pero nosotros le vamos a agregar frutos frescos aunque vienen congelados pero son frescos no están disecados así que ya echamos los este primer ingrediente aquí ahorita le vamos a agregar la leche y aquí tenemos la media taza de leche la vamos a agregar ahí y con este globito lo vamos a revolver muy bien yo les recomiendo que tengan ahí a la mano estos estos están están baratos pues creo que aquí en estados unidos cuesta como un dólar la bolsita en las tiendas y así que a veces cuando se le antoja a uno pone más uno agarra uno de esos y si tiene ahí hay algunas frutas pues nomás le agregan la fruta que usted desea y así nomás mixtea de hecho la fruta y ya está su su muffin ya para cocinar ahí también así lo vamos a hacer ya está ya está así ahora lo que vamos a hacer es agregarle los frutos que le conté lo que le enseñe ahorita le voy a agregar aquí está voy a echarle una tacita estas son medias tacitas medidoras le voy a agregar dos de éstas o sea una taza iba uno y aquí va la otra media tacita la vamos a agregar ahí como les vuelvo a repetir no se les olvide que yo lo que estoy utilizando es esta bolsita que viene congelada así que lo que va ahí está congelado pero no importa porque a la hora de cocinarse se van a coser dentro del pequeño mixteo que tenemos aquí y ya está así nada más así bien revuelto ahorita lo que vamos a hacer es simplemente ponerlo en nuestro molde ahorita le voy a enseñar el molde que estoy que estoy utilizando y este es el moldecito que voy a utilizar aquí le puse unos unos papelitos estos se llaman muffin liners en inglés pero son papelitos para los muffins ahí está yo aquí tengo 12 no creo que vaya a utilizar los 12 pero aquí los tengo preparado por si vamos a utilizar la cantidad que necesitemos ahí está ahora lo que vamos a hacer es rellenarlos ya con nuestro mixteo y para llenarlo yo voy a utilizar esta maquinita que se usa para sacar nieve pero si ustedes no tienen una de estas usen una cuchara o yo a veces uso la mano pero en esta ocasión vamos a utilizar esto y lo vamos a hacer así vamos a poner aquí así para no manchar mucho ahí está y así lo vamos a llenar otro ahí está vamos a hacer otro cuántos nos sale que yo creo que nos va a salir como unos 4 o 5 está llenamos el otro y así vamos a llenar toditos y bueno mi gente ya están listos nuestros muffins solo que yo tuve que cambiarlo de molde porque éste estaba muy muy grande son de 12 moldes y solo me salieron 5 muffins ahí está entonces aquí tengo este de 6 aquí lo puse los puse mejor ahí están ahora los vamos a llevar a cocinar a 400 grados fahrenheit aproximadamente entre 15 a 17 minutos bueno la bolsa dice de 14 a 15 minutos pero como lleva frutos congelados los vamos a dejar cocinar aproximadamente unos 15 minutos primero y luego los vamos a revisar si le falta pues le agregamos un poco más de tiempo ahí bueno mi gente ya están nuestros muffins mire cómo nos salieron una cosita que se me olvidó mencionarles es que antes de que los metí al horno les echó un poquito de azúcar si ustedes ven aquí esto tiene un poquito de azúcar se acuerda que le echamos a los frutos así frescos digamos y eran congelados pero frescos entonces eso tiende a que están un poco muchas veces están un poco ácido y ahora como le echamos el azúcar encima un poquito de azúcar eso le va a dar otro saborcito a dulce a nuestros móviles ahí están ahí está mire así es como van a salir ahorita los vamos a sacar de aquí está calientito y ya están listos nuestros móviles ahora sólo vamos a dejar enfriar un poquitito nos preparamos un cafecito o una leche cita caliente con un poquito de azúcar o un vasito de chocolate y ya vamos a saborear nuestros nuestros mofins así es como quedaron mire cómo se mira con sabor a frutos frescos sin tanto batallar ahí está mi gente si ustedes desean que tengan un digamos tengan más cantidad o sea si quieren hacer unos 10 o unos 15 simplemente dupliquen la cantidad o sea usen dos bolsas o tres bolsas acuérdense que una bolsita que utilizamos con una tacita de fruta nos dio cinco muffins así es la cantidad y así es como nos quedaron ahí está así se vende de bonitos listos para saborearse bueno gente gracias por haber visto este vídeo cuídense mucho que dios me los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo vídeo que espero no sea muy lejano y ¡Gracias!